hola charpas cómo va soy chun y estamos en la steel racing este es un nuevo juego con nueva trama de acción tipo dar sol y de rol que salió en septiembre de 2022 vamos a disfrutar un ratito aquí todos juntos en el canal gracias a las chicas y a los chicos de narkon así que de verdad muchas gracias lleva contado un poquito de que va este estilo racing que creo que es sol de acero creo que dice parís 1789 luis 16 y su despiadado ejército mecánico han sofocado la revolución de forma sangrienta dice a x una misteriosa y extraordinaria automata se enfrenta sola a las fuerzas del rey para cambiar la historia en este exigente rpg de acción como digo la acabo de estar al lado de abrir y la mamá por un ratito aquí todos juntos en el canal así que del tirón comenzando la partida por beca tenía muy buena pinta es muy buena valoración muy buen tráiler muchas gracias a los chicos y a las chicas de narkon así que venga como ven la cámara está quitada tío no van a poner la cámara ya cuando me apetezca y tal no es obligatorio poner la cámara y es que tal además sube la factura de la luz tío compadre y no vea poner la luz chupa eso cantidad chupa cantidad el puñetero foco cargando descarga normal el juego creo que pesaba o pesa unos 60 gigas o así como que el juego grande el juego grande ese tipo de arsoul tiene que estar muy guapo pero claro vamos a ver con los tiempos de carga a ver ¡Mari Antonieta! ¡Mari Antonieta! Pues sí, la voy a saltar. Ah, el material personiza, pero personaliza a X. A ver, puede ser así, 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 de este color, así. Pues este es el color de la cara. Se va a quedar así. Y el pelo. Pues esta coletita mola, ¿eh? Me gusta el de la coletita. La coletita mola. Rostro. Pues me voy a quedar con este. Siguiente, R1. Guardaespardas, soldado, mazo de escritura, granada explosiva, abanico blindado, alquimista, bailarina. Bueno, yo quiero pegar a Melee. Lo he visto, han creado un autómata y ya está, ¿no? Pues venga, omitir. No tengo ganas de revelar la trama. Chateau de Soundcloth. A ver, esto puede saltar, puede hacer un dash. A pegar con R1, ataque ligero, mantener el objetivo. Vale. Como pega a los abanicos, a lo más iran hoy, tío. Pues cinturón de acceso rápido con... Con la cruceta, a ver. Tenemos granada en llamas, bureta de aceite y ficha de tal. Usar, ordenar, equipar. Equipar, atrás, equipar. Granada en llamas. En el espacio A. Pureta de aceite, en el espacio B. Y ficha de desamblaje. No sé para qué coño será esto, pero bueno. Reparar. Busca AX usando un consumible. Reparar. Pero úsalo. Vale, esas son pociones curativas, como los frascos del turco. Ya está. Saltar. Aquí se puede ir o no se puede ir. No, pero no consumas más. O sea, si le das a cuadrado, te lo chutas, tío. Hay que tener cuidado con los controles, eh. Coño explota. Y me tiré en el aire, tío. A ver, pega. Tiene golpe fuerte, sí. Esto es para cubrirse con L2. Y L1 no hace nada. Aquí viene un tío. A ver. Apocamos. Vamos. Bien. Vamos a probar el bloqueo. Sobrecalentamiento y refrigeración. No sobrecalentamiento. Es el... La estamina. A ver, quiero que me ataque. A ver cómo funciona el parry. A ver si hay parry. ¿Hay parry? A ver, dame otra vez. No hace delto el parry, pero casi. A ver. Vamos para allá. Vale, si sube caliente, tiene que bajar. Ahí, ya está la barra de estamina a tope. Se van a acabar los frascos, eh. No tengo más frascos, tío. Es obligatorio y parece a mí que me iba a pirar. Porque los enemigos nos dan... Vamos, yo no me he fijado que den algo. Ya te hace que me ha sprintado también. Por aquí se puede entrar. Abrir. Mierda, no me van a dejar porque están en la puerta. Me han matado. Ha venido un pavo de espaldas y me han matado. Aquí ya he sucumbido. ¿Qué tengo que empezar de nuevo otra vez? Sí, esto es rollo de Dark Souls. Esto es rollo de Dark Souls, compadre. Pues ya está. Tenemos que entrar por la puerta hasta que estaba ya a la izquierda. Acá viene esa papa frita y no me ha dejado. Recuperar. Recuperar. Vale, recuperamos las almas. Bueno, las almas. Eso puede ser las almas de Dark Souls. Inmovilización R1, golpe crítico. Hay algo que brilla. Esto lo puedo coger, recoger. Llave oscidad. A ver. ¿Esto qué es? Esencia de espíritu menor. Abrir. Está muy guapo, ¿eh? Me gusta. Está muy guapo. Me gusta, me gusta esta clase de juego. Muy bien. Hay una fuente. Pero no es curativa ni nada de nada. ¡Hortia! ¿Pero será cabrón? ¿De dónde sales tú, perro? Recupera las terminas. Si no, no va a poder pegar. Ahí. No absorbe las almas como si fuese el dios de la guerra o... Bueno, en el Unimuso también tienes que darle al botón. O el Devil May Cry. ¿Esto se rompe? Sí, se rompen los escenarios. Eso está guapo. Eso está guapo, tío. Que se rompan las cosas. ¿Cómo? Activando bestales. Aquí Agui puede mejorar atributo y esencia. Vale. Mejorar atributo y esencia. A ver. Activar bestales. Hay una silla. Usar bestales. Mejora, boutique, equipamiento. Mejora. Potencia, durabilidad. Alquimista. Esencia de alma. Ah, de ánimas. Ánimas mil. ¿Y cuántas tengo? Ánimas disponibles a 351. No puedo. Y boutique. Azul alquímica. Vial de aceite ordinario. Azul alquímica. O de momento vamos. Vamos así, ya está. A ver. Venimos de allí. Entonces tenemos que ir para acá. Venga. Vale. Ataca fuerte. Acupera esta mina. Ya está. Bien. Azul alquímica. Hay otro pavo. Bien. Espera, haz el ataque cargado, tío. Haz el ataque cargado. Chútate la poción. El frasco de estúrlo ahí. Vaya tortón le mete, tío. Es el ataque cargado. Seguimos. Vale. Recuperamos esta mina. Nos faltamos ese capullo. A ver. Vale. Bien. Sigue. Vamos. Adelante. Esencia de espíritu menor. Hay una fuente. Hostia. ¿Qué pasa a las perros? Toma. Te quitas más de la mitad de la vida con el ataque ese. Joder. Son duros los cabrones. No. Quita de el frasco de estúrlo ahí. Oh. Vale. Pero si que son duros. Este ya está casi. Vale. Uno menos. Pero no me quedan frascos, eh. No me llega a la tienda a comprar. Me parece a mí que me ha llegado la tiendita, tío. Venga, sprinta. Ha llegado hasta el momento a la tienda y ya está. ¿Dónde estaba la tienda? Estaba aquí, ¿no? Estaba aquí, cojones. Me parece que me he liado ya, tío. No sé dónde está la tienda. ¿Los enemigos no se rinden? ¿Te persiguen hasta el fin? Pues los enemigos no se rinden, comen al Dark Souls. Te persiguen, los hijos de puta. Vale, ahora sí se rinden. Vale, estamos en un barcón. ¿Era para dónde? Vale, la tiendita está ahí. Pues me meten en la tienda a comprar. Tal vez tal. Puti, quiero comprar billar de aceite ordinario. Quiero comprarme dos. Ya está, los he comprado, sí. Vale, pues seguimos. Vale, tal vez el papa frita es ahí. Creo que es por aquí. La tienda se quema. Y los tiendos te dejan de perseguir, ¿eh? ¿Esto se abre? No. ¿Los boss? ¿Qué? Ataque sigiloso con R1. No, por lo menos a cuatro tíos siguiendo. Me voy a poner ataque sigiloso. Venga, sí, claro. Fiesta. Hay que saber cuándo luchar. Y cuándo correr. La guardia suiza ha asesinado. Ok. ¿Qué está todo? Derrotar a automata in... ¿Cómo? Derrotar a automata inestable para activar la Vestal. Automata inestable. Ok. Una nota ensangrentada. Capitán de Croft. Vale. Movimiento especial del arma equipada. Con L2. Lancero inestable. Buah. Daremos un board. Si no sé cómo ataca, no me puedo enfrentar a ti. Lo de siempre. Pegándole por el culo. ¡Hostia! Este cabrón. Dispara misiles también el tío. Venga, atácame. Uy. Venga. Ataca, cabrón. Uy. No tengo esta mina. Me está poniendo nervioso, eh. Ah, hay que hacerle el crítico ahora. Ya está. Vamos. Vamos, atácame. Eso es. Oh, no tenía que haberle dado con el ataque cargado, tío. Rascos de Stur, ahí. Así ya te tengo, cabrón. Como si fuese el campeón Gundir. Solo queda un poco más flojo. Ahí. Bien. Ya está. Buah. Va a estar disponible. Recoger. Llave... ¿Qué? Llave de módulo. Se acaba de conseguir la llave de módulo. Aquí tiene varias ranuras para módulo. Bien. Y aquí había algo que brillaba. A ver. Bien. Elixir de aislamiento. ¿Está para dónde? Había que activar las tatuas que estaban por aquí. Aquí. Activar Vestal. Y para comprar... No sé yo si puedo comprar algo. O mejorar. A ver, mejora. Potencia, mejora, durabilidad, vigor, ingeniería, alquimista elemental, agilidad. Coste 1. Potencia. Mejorar la potencia. Venga, va. Mejoramos la potencia. Y salimos de la boutique. Salimos de la tienda. Y ahora, ¿para dónde? Esto está bloqueado. Esto está bloqueado. Pues tiene pinta de ser por allí. Y pasar por aquí. El cofre. Pero esto no se puede petar. Aquí hay otro. Este sí se puede abrir. Rollo... Tío de la guerra, ¿verdad? Sí. A ver. Mosquete, escudo, chervilé. ¿Qué? Menú de equipamiento. Inventario, módulo, equipamiento. Que tengo otro escudo diferente. Sombrero, chaqueta, chaqueta, armadura. Traje de paje. Sí, armadura. Culot de paje. Bombachos triatón. Esto sube un poquito más. Y la armadura. Me baja el equilibrio. Resistencia eléctrica. Armadura. Zapatos de paje. Los zapatos de paje aumentan la armadura. Resistencia, pero el equilibrio baja. Resistencia eléctrica. Oye, que sé. Ponte este. Y escudo, ¿qué tengo? Mosquete, escudo. Cadena de disco. Daño infligido. El que llevo va bien. O sea, tampoco lo voy a cambiar. El que llevamos va bien. El escudo. Aquí hay otro tío. A por él. Han resultado más duros estos hijos de puta. Que el propio boss, ¿sabes? Quitan mucho los cabrones. Venga, adelante. Sprintar con el E3. Eso lo hemos descubierto hace un rato. El farol. Y hay que subir. Hay que investigar. Hay otro tío. Aquí hay una puerta. Bloqueado. Ahí hay otro cofre. Chico duro, el cabrón. Me va a matar, ¿eh? Vale, frasco del tour. Como se pongan perros, te quitan un huevo de vida, ¿eh? Esto se abre. Bloqueado. Acá hay un cofre. Abrir. Vale, lo tenemos. Mira. Recoger. Picornio, chaqueta de muscadín. A ver, chaqueta. Inventario. En equipamiento. Chaqueta. Muscadín. Aumenta el aguante. Equilibrio. Menos tres. Armadura. Vale, pues nos quedamos con este. A rebrandar solo puede ser. Buah, aquí tenemos un cacho cabrón muy gordo, ¿eh? No, no te chutes el frasco de tour. A ver, me confundo con los botones, tío. Me confundo con los botones, compadre. Y... Venga, remátalo, remátalo ya. Ahí. Vale. Voy a coger, aquí hay unas puentes. ¿Se puede recuperar algo en las puentes? No. Pues para arriba. Granada en llama. Aquí hay dos notas, pero si son tontos del culo y me dejan tranquilo, me voy de aquí. Lo que pasa es que no me van a dejar abrir el cofre, obviamente. Hay demasiados enemigos. Abrir el cofre. Madre mía, qué duros son, coño. Eso está bien. Está bien que sean duros, pero joder, como quitan, ¿sabes? Durante la cinemática, ¿tiene daño? ¿Y si tiene daño? En el Dark Souls no tienes daño. Pues con tan poca vida me parece a mí que me van a violar. O sea que me puedo acercar y cogerlo. Bueno, creo que ya lo he cogido, me piro de aquí. El bosque. Búsqueda de su camino. Ahora tiene una brújula. Abrir inventario para equipar la brújula. A ver. Brújula. Diario. Mapa de París. Mapa de París. Equipar la brújula. ¿Dónde está la brújula? Brújula, aquí. Lo ponemos en D. A ver, en D. Alcanzar la ribera del Sena. A ver, activar Vestal. Y activamos Vestal. Y tendríamos que comprar pociones porque no tengo. Para Vestal. Mejora, butique, butique. A ver, aceite. Me compro dos. Bien. Vale, tenemos dos. Ya tenemos que ir para... Es de la brújula. Tenemos que ir esto para allá. Tiene pinta de que sí. A ver, pasamos un segundín. O casemos así. Pasemos así. Y ya está. Pues bien, echamos un teléfono por aquí. La verdad es que este Steel Rising está muy, muy, pero que muy guapo, tío. Si os mola el Dark Souls o os mola el Dios de la Guerra o el Devil May Cry. La verdad es que este es vuestro juego. Entonces, como os digo, muchas gracias a los chicos y a las chicas de Nacor. Pues gracias a ellos lo he podido disfrutar del video con que sea todo junto en el canal. Yo no sé lo que habrá parecido. Si queréis abajo en los comentarios. Pero bueno, las más de las por aquí. Muchas gracias de verdad por ahí estaréis. Espero que os haya gustado. Tratéis, suscribiros y no olvidéis comentar. Nos vemos en el siguiente.